hola qué tal familia gracias por acompañarme nuevamente estamos aquí pues en otra nueva aventura y pues esta vez estamos aquí en Nicola State Park y esto es Indian Beach y pues bueno familia ya no les cuento más ya no les digo acompañe vamos a empezar este recorrido bueno familia pues como pueden ver pero vamos a empezar aquí ahorita lo que es para la caminata para llegar pero déjenme les muestro un poquito miren quiero llegar aquí es donde esto lo que es el view point que es a one eighth of a mile dice que es el lighthouse donde está el trail y pues bueno vamos a ver acá tengo que llegar por este lado y pues bueno vamos a empezar la caminata a ver aquí miren qué bello pero te voy a mostrar ahorita que estamos un poquito más arriba y pues miren aquí se los muestro miren qué belleza para llegar se alcanza a ver un poco de lo que está allá miren es la playa es donde acabamos de dejar ahorita lo que es el estacionamiento están los carros y pues siempre con mucho cuidado porque miren está un poquito parece que peligroso bueno familia pues miren estoy llegando a lo que es el primer mirador wow se ve que está bellísimo aquí para este caminito oh wow miren una banquita aquí pues esto para imagino para llegar aquí contemplar toda esta belleza pues miren si alguien la donó aquí o está dedicada a alguien pero miren están listos miren qué belleza que espectacular pues este es el primer mirador de antes de llegar a lo que es el lighthouse donde se mira el lighthouse miren ahí se pueden ver aquí todos los picos aquí que hermoso se ve todo esto wow miren pues ahí se mira toda la gente me cansa la mirada ahí entonces aquí en la cámara no se mira o no se puede apreciar muy bien pero hay bastante gente aquí en el agua algunos que están el surf y tomando el sol y todo eso pues el clima está perfectísimo ahora no se siente tan caliente y nos está haciendo mucho aire y como les he dicho siempre tengan cuidado con los nenes miren porque aquí esto cablecito es como para retener pero no son como que muy seguros puede que se pueden recargar y se pueden ir de paso miren tener cuidado con eso siempre es saber que siempre les estoy recargando los vídeos que he mirado hay unas cosas algunos accidentes pero miren qué belleza bueno familia pues yo les recomiendo que vengan aquí a este lugar esto como pueden ver pues está espectacular está bellísimo pues aquí se llama y cola state park estamos en indian beach y pues como pueden ver el clima está bellísimo haciendo una brisa espectacular y pues le recomiendo que ven con sus amigos su familia y pues salgan a crear sus propias aventuras como pueden ver esta playa está hermosísima pues miren familia pues aquí vamos pero miren qué belleza aquí wow miren estos troncos están aquí miren a lo largo y estos troncos están aquí miren aquí para que ven aquí pues no puedes servir aquí ahora sí que como de descanso mira por si lo acaben subiendo aquí todo esto terminen que belleza está hermosísimo pues el clima ahorita está pues qué les digo riquísimo si se puede decir así en realidad no sé qué temperatura está pero miren miren qué belleza todo esto aquí, los árboles naturaleza, este tronco pues está grandísimo, miren miren cómo se ve ahí está hermosísimo y eso es vamos a bajar para seguir el recorrido de este lado pues bueno familia les voy a dejar un poquito para adelantarme o para correr y llegar allá tomar un poquito de agua y todas esas cosas entonces nos vemos un día adelante pues miren familia parece ser que estoy llegando wow parece ser miren aquí se mira que es lo que el punto 13 que parece que era donde se mira el lighthouse o donde estaba el lighthouse no sé pues vamos a ver parece ser aquí wow miren qué belleza wow se está abriendo aquí no puedo ver wow miren qué hermoso se ve aquí miren qué hermoso se ve aquí miren qué belleza de aquí miren qué belleza de aquí espectacular se mira miren el club para allá miren todo eso miren los árboles se siente una brisa un airecito riquísimo miren para allá todo lo que se mira espectacular familia miren wow miren qué belleza miren 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 ¡Gracias! Familia, pues había escuchado ahorita unas personas que estaban pasando por aquí, dijeron que era de la buena suerte pasar por el arco de un árbol y pues yo decidí tratarlo a ver qué suerte me trae, pero parece que me estoy quedando atorado, no sé si ustedes habían escuchado esto, pues dicen que estaban diciendo que la buena suerte, no sé de qué país eran, pero bueno, era cera, pues yo ya traté a ver qué suerte me trae, pero bueno familia, ahorita nos vemos más adelante. Bueno familia, pues ya empezamos aquí, vamos ahorita a llegar a la playa, lo que es el corredor principal, pero miren, wow, déjenme les enseño aquí, qué hermoso se ve por este lado, wow, miren, pues si alguien quiere aquí como comer así que un comedor privado, miren, qué belleza de que se puede venir aquí, miren, parece ser una... así como si tuvieran su lugarcito privado y todo eso, entonces ven aquí con cuidado porque el lodo puede ser un poco resbaloso, pero miren qué belleza aquí de estos arbolitos, se ve hermosísimo, no sé si pueden oír, se escucha el agua ahí, pero miren, aquí estamos llegando, en esta belleza de mar, wow, listos, miren, wow, qué hermoso, a toda la gente aquí ya. Con este clima, con este clima hermosísimo, miren, 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 miren qué bello, qué belleza, voy a acercarme acá para que puedan apreciar todo esto, ahí es como State Park, esto se llama Indian Beach. Miren. Ahí puedes venir un y a ver aquí para acá, qué bonito está esto, pues se equipe con estas piedras con cuidado porque recuerden que aquí cuando sube la marea, pues el agua sube hasta acá, de esto que pueden ver aquí, miren, pero ahorita pues no está tanto, es nada más lo que es las olitas, pero tengan cuidado porque cuando las rocas están resbalosas pues aquí ya saben que a veces la arenita se sume miren, que bonito miren vamos a ver todo esto, miren me encantaría encontrarme una estrellita de mar o algo así miren aquello aquí se alcanzan a ver estos, no sé que serán miren 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 Espero que ustedes también se hagan divertido, pues ya saben que los quiero mucho, no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la pista, babies!